A ver que coño pasa Tanto hablar, tantos pollas, tanto... Ya me cago tío, yo lo hago por pensar los huevos Me ves y entra, me pasan los trenes No lo comprendes, no lo comprendo Siento con la cabeza, pondré un bozal con pegamento Maltratarás a esos perros, por todo el trabajo mal hecho Yo no escucho oscacho, droga en mi lecho Vamos en el zapacho, ¿sabes lo que has dicho? Cruzar el estrecho con cacho, mal bicho Voy a hacer tiro al pichón, prepara el nicho Garga el Winchester, dispara La próxima irá a la cara, me chupuche este film No hay nada, dice decir lo que sabe Y me transmite sensaciones raras Dame la cámara, pronuncia tus últimas palabras Te ríe yo más gasolina y llamas La imagen www.cr constraint.com La imagen www.crpark.com